¡Hola mis dolls! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, hoy día les traigo este maquillaje que la verdad me gustó mucho. Es un ahumado. Es un maquillaje como que más romántico, seductor, ya que los ojos los lleva ahumados y hace una mirada muy bonita. Y bueno, yo estoy utilizando la paleta de Huda Beauty. Esta paleta pues tiene colores muy lindos, la verdad. Lo hice solamente con una sola paletita. Y lleva estos colores muy lindos, la verdad. Me gustaron bastante. Y bueno, los labios los pinté con este de Fetal, que este de acá es un skin tie. Es un labial muy sutil, la verdad que es muy lindo. Lo que sí le hice fue contorno en los labios para que los labios se vean como que más grandes y más voluptuosos y más bonitos. Así que bueno, a los labios no le quise poner mucho. Bueno, yo sí le quise poner una rosita, pues una flor, que la verdad estas son bien usadas aquí en Japón. Y bueno, yo quería ponerle esta flor. Así que chicas, espero que les haya gustado este, mejor dicho, mejor dicho, que les guste este maquillaje. Y si te gustó este maquillaje que ven aquí, puedes seguir quedándote a ver el tutorial. Así que, nos vemos mis dolls. Bueno mis dolls, vamos a empezar con este tutorial, con la mini paletita de Huda. Y vamos a tomar la sombra del centro y la vamos a aplicar suavemente. Lo que quiero lograr en este look es hacer un ahumado, pero solamente en la parte externa de lo que es el párpado. Así que vamos a estar fijando esta sombra. A continuación vamos a utilizar esta que tiene un toque más rosa. Y la vamos a estar aplicando igual en formas circulares, como ustedes pueden ver. Pero suavemente, para que poco a poco formar el color que queremos. Ahora, luego de esta misma paleta, vamos a utilizar un color más oscuro, como pueden ver. Igual lo estuve haciendo con la misma brocha. Pero solamente agarré poca cantidad y fui graduando el tono. Poquito a poquito nada más vamos a estar utilizando. No vayas a equivocarte en agarrar bastante producto, porque eso a veces nos hace que cometemos errores. Así que poquito a poquito vamos a estar aplicando solamente en la parte externa nada más. El párpado, como pueden ver, solamente lo estoy utilizando en lo que es la parte de la esquinita. Luego agarro el mismo otro color, pero como pueden ver, solamente lo fijo ahí. Y suavemente lo vamos difuminando. No sé si me escuchan bien, chicas, pero tengo un oído tapado por la gripe. Pero bueno, ya me fui al médico, me regé todos los medicamentos. Y bueno, espero recuperarme rápido, ¿no? Pero igual yo sigo trabajando. Así que vamos a estar aplicando, chicas, este color. Y luego vamos a estar difuminando como mismo el nombre del título dice Ahumado. Luego agarramos la misma sombra, pero esta vez cambié de brocha porque es un poco más apretada. Y me va a ayudar a agarrar más color. Y lo vamos a aplicar en la esquina. Y luego con la otra brocha lo que vamos a hacer es difuminar las partes externas donde hemos aplicado. Ahora vamos a aplicar el color más clarito que es una sombra mate. Y con una brocha más plana vamos a estar aplicando este color. ¡Suscríbete al canal! Voy a estar utilizando este limpiador express para que ustedes mismos vean que mancha. Esto es muy práctico cuando utilizas muchos colores como yo en un ojo. Y quieres utilizar varios. Y para no estar cambiando de brocha pues esto es lo que yo hago. Lo paso nada más por este limpiador y ¡voila! Ya está limpio nuevamente para poderlo utilizar. Pero también mucho ojo, hay que lavarlas. Solamente esto nos ayuda a hacer algo más rápido. Utilizamos la sombra más oscura y la vamos a aplicar debajo también. También vamos a hacer el ahumado abajo. Estos maquillajes son bien lindos porque para las chicas que tienen ojo pequeño les quedaría hermoso. Y para las chicas que tienen el párpado profundo les quedaría hermosísimo. Y bueno, vamos a agarrar la misma brocha. Como vieron la estoy apretando para poder difuminar. Y luego agarramos un lápiz negro para pasarle la línea del agua superior e inferior. Pasaremos también un poco de máscara de pestañas. Ya saben ustedes que utilizo más en la parte inferior que superior. Y este maquillaje igual no va a tener delineado. Porque quiero que se vean y destaquen las sombras. Vamos a ponerle pegamento a las pestañas. Mientras eso vamos a sellar nuestro maquillaje. Y vamos a matificar un poco más nuestro rostro para que se vea bien pulido. Utilizamos lo que es el rubor. Y luego también pasamos con el contorno también. No se vayan a olvidar. Y la parte que me gusta pues los iluminadores. Voy a estar utilizando el de la Splash. Ya saben que tienen código de descuento. Me encanta esta paleta también. Vamos a aplicar las pestañas postizas. Son de Shop Lady Lashes. Y esta de aquí pues me encanta. La verdad se veía lindo los ojos. Y le quise poner un toquecito de brillo de esta paletita de Glitter Injection. Y vamos a aplicarlo en todo el lagrimal. Arriba y abajo. Ok. Es este color que ven ahí. Está hermoso. Las pestañas son de la misma marca de la pinza. Y vamos a pegarlas más. Y luego vamos a estar utilizando el labial que se llama Skin Tie. Y vamos a utilizar también el lápiz labial de la Splash. Que se llama Ionic. Y esta combinación de labial y lápiz me encantó la verdad. Y bueno mis dolls. Espero que les haya gustado este maquillaje. Lo hice con mucho cariño para ustedes. Y bueno nos vemos hasta el próximo video. No te olvides de dejarme aquí abajo tu apoyo y tu like también aquí. Y también déjame tu próxima petición. Así que chicas nos vemos mis dolls. Cuídenseme mucho. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video